Regionet Televisión en Redes presenta el siguiente programa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la telerevista de hoy. Yo soy Carlos Morales y esta es la noticia de primera. En la telerevista hoy, lo de primera. En noticias de primera, la Contraloría General de la Nación reveló el cartel del SOAD. En este primer informe que nos presenta Edgar Ramírez. La Contraloría General de la República realizó un seguimiento a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Evidenciando siete presuntas irregularidades en las vigencias 2018 a julio de 2021, por más de 13 mil millones de pesos en accidentes de tránsito donde no se contaba con el SOAD, ocasionando una gran pérdida de recursos públicos destinados a la salud de los colombianos. Y en Le Cuento Qué, la nota de actualidad. Y en Le Cuento Qué, la segunda parte del informe sobre el cartel del SOAD, nota de Edgar Ramírez. Encontramos la no recuperación por concepto de legalización de anticipos que ha transferido la ADRES a ciertas IPS. Prestadores de salud que llaman la atención del organismo de control por una posible cartelización. Los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Valle del Cauca, se encuentra un grupo pequeño de IPS que concentran el 67% de los pagos. Adicionalmente, el Ente de Control encontró que se realizaron pagos por 13 reclamaciones a personas que habían fallecido antes de la fecha de la prestación del servicio. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.